la cámara la hizo ay juaniqui te movio la nalga si porque el mueve la nalga el hace asi tu no puedes hacerlo Mariana vamos a intentar no puede uy pero que buena vista le iban a sacar muchos click seguramente diablo señorita si se mueve ve diablo señorita ah caray